Como positivo ha sido calificado el mercado campesino virtual que se ha venido desarrollando en Barranca Bermeja por parte de la Alcaldía Distrital, coordinado desde La Humata para lograr la reactivación económica del campo durante la cuarentena, el cual ha generado 14 millones en ventas para los 25 productores agropecuarios que han creído en esta apuesta. Queremos darles los agradecimientos a la comunidad de Barranca Bermeja por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares con estos productos de la economía campesina. A su vez queremos compartir las cifras que ha arrojado este proceso hasta el momento, donde llevamos 14 millones de pesos en ventas netas de estos productos. Además hemos tratado de llevar a cabo este proceso con la mayor rectitud, sin intermediarios, donde hemos producido o hemos vendido, hemos dado a la comunidad de Barranca Bermeja cerca de 2.500 kilogramos de alimentos, esto quiere decir que llevamos 2.5 toneladas de alimento distribuidas en 300 familias. El mercado campesino virtual no solo ha dinamizado la economía de los campesinos, sino que ha involucrado otros sectores como los servicios de domicilios, venta de bolsas para empaques y el suministro de combustibles para los vehículos que transportan los productos. Ellos se han beneficiado de estos productos frescos, productos de primera calidad, productos de primera mano, economía campesina, que gracias a estos productores agropecuarios llegan a sus casas. Mil y mil gracias desde la alcaldía distrital por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares y a su vez queremos que nos sigan acompañando en este proceso para los próximos mercados campesinos que vamos a tener en el distrito de Barranca Bermeja. El bocachico sigue siendo el plato preferido en el distrito para celebrar el Día de las Madres. Los baranqueños compraron más de 6 arrobas de este pez de agua dulce. Los participantes se mostraron complacidos por la iniciativa para vender sus productos. Hemos participado en el mercado campesino años anteriores, pero este año ha sido, pues, gracias a Dios, mejor porque nos han venido a recoger el producto, lo están vendiendo y no se nos ha perdido porque, pues, con este problema de la pandemia y todo, pues, todavía hay posibilidad de que el producto se perdiera y todo, no estaba saliendo ni nada. Nos recogen el producto, no lo venden allá, lo entregan, nos traen la plata. Eso es muy favorable para acá para el campesino. El mercado campesino virtual ha movido 2.5 toneladas de alimentos en Barranca Bermeja.